y el delito en materia de recursos públicos no es de ahora es de hace mucho tiempo y eso jose ya debe terminar considero que antes era mayor lo que pasa es que ahora la ley la opinión pública y ustedes los medios de comunicación todo lo evidencian y eso es muy benéfico antes todo quedaba oculto ahora todo se sabe todo se denuncia y mucho se persigue por eso muchos dicen que estamos peor que nunca yo sinceramente te digo jose que no estamos peor que nunca hoy se están cerrando día a día los márgenes de la corrupción a pesar de casos escandalosos como los de muchos gobernadores y funcionarios lo que sucede es que antes no se sabía pepe o que la sociedad era más tolerante y que la mayoría de los medios estaban amordazados o pagados lo que hoy se denuncia como bono adicional de ciento cincuenta mil pesos para cada diputados en mi opinión sin lastimar a ninguna persona en particular pero hablando en conciencia esos cincuenta mil pesos para cada diputado es absolutamente reprobable por injustificado por ilegal y por abusivo las pruebas de lo que digo están en que cada uno de los grupos parlamentarios de la cámara de diputados vienen dando diversas versiones del qué y del por qué de esos bonos jose cada diputado pretende dar distintas explicaciones pero ninguna a la buena a la buena es justificada creo que debe reconocerse al diputado independiente Manuel Cloutier por cierto pepe hijo del maquillo ese gran mexicano que fue el maquillo del maquillero fondo el fondo o Gracias por ver el video.